Don't show Hola estupidas, preciosos de mi corazón que es que el día de hoy les voy a enseñar a preparar Pancakes o tortillas de queso con jamón Que es que si mis preciosas, preste atención que es una receta muy fácil de preparar Y usted la puede ser para el desayuno, el almuerzo, la cena, la merienda Estúpida lo que usted quiera o simplemente cuando le de la hambre O sea, para que alimente el perro cuerpazo Para eso vamos a necesitar Harina de trigo Vea la harina, si divina De escándala Vamos a necesitar huevos Quesillo Jamón Esto es jamón O sea, esto es carne mi preciosa, jamón de cerdo Usted puede usar carne perro, carne caballo, carne vaca, carne marrano, carne de culebra Menos carne de murciélago porque esa es peligrosísima Vamos a necesitar mantequilla, azúcar, sal y después de ordeñarnos pues vamos a usar la leche mi preciosa Bueno, después de tener todos nuestros ingredientes lo que tenemos que hacer es lo siguiente Ah, me hace falta una vasija porque en qué vamos a revolver Producción, una vasija Gracias mi preciosa producción de escándala de muchos millones de pesos Bueno, lo que tenemos que hacer es que en una, en un bol, yo bilingua, en un bol, en un balde, en una vacinilla, lo que sea Vamos a poner siete cucharadas y media de harina Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y era media pero como yo es rebelde le eché una entera ¡Ah! Lo que tenemos que hacer, entonces a esto le vamos a poner dos cucharadas de mantequilla Yo aquí tengo mi mantequilla ya derretida porque yo es muy inteligente Yo estudié en Harvard y me enseñaron a cómo derretir la mantequilla en una estufa o en un horno microondas ¡Ah! Me encanta Una y dos Echámosle otro poquito porque unos barritos de más en la cara no, no me harían nada mal Vamos a echarle entonces un huevo Vamos a echar ahorita una cucharada de azúcar Así, de escándala, para la diabetes mi preciosa, que es que cuidado Vamos a echar una cucharadita de sal Y ahorita vamos a echarle, aquí hay como una taza de leche Porque yo me ordeñé y yo soy lechera, entonces eché mucha leche, aquí hay más de una taza Entonces la vamos a echar, no toda, entonces vamos a hacer lo siguiente así Tasta divina, así apoteósica Echémosle otro poquito Y dejamos esta Y ahorita lo que tenemos que hacer es revolver esto muy bien, muy bien Bien revuelto, vamos a integrarlo uno con lo otro, lo otro con lo uno Para que nos quede así bien revuelto, hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa Y todos contra todos y tal El Big Bang, mis preciosas Listo, estúpidos, entonces ya tenemos lista nuestra mezcla Que así batimos nosotras divinas con una cuchara No con una batidora, la batidora la usan la gente que es perezosa La gente que no tiene ánimos ni de vivir Yo, divina con una cuchara Me encanta ser tramoyera Bueno, entonces ya tenemos en nuestra mezcla Lo que vamos a necesitar es Un sartén antiadherente, mi preciosa Un antiadherente, dícese De ser antiadhesivo Antiadherible O sea que no se pega estúpida, no se pega chento Ahí como el novio de una Como eso que ya tiene ahí encima de uno No Entonces lo vamos a dejar que caliente Bien así supremamente como estamos todos ahorita en cuarentena Caliente Entonces lo dejamos ahí en la estufa que se ponga calientísimo Para ahorita entonces vamos a echarle una cucharada de esto Allá, la vamos a medir con esta cuchara Con esta que una vez se le dan ganas de darle la cabeza a la gente Entonces la vamos a echar allá así supremamente apoteósica Sin hacer regueros La echamos Y la vamos a regar por toda la sartén Así divina con mucho cuidado Que nos quede bien redondito Eso Y la vamos a dejar ahí A que empiece a estar Bueno mis preciosas Que es que como ustedes pueden observar A través de la visión que le llega a usted por la córnea Y la imagen entra al cerebro Y la desarrolla ya por el nucleolo Nena esto ya está estando Vean entonces lo que tenemos que hacer Él ya solo se despega Entonces le vamos a dar nuestra vuelta así supremamente apoteósica Así divina Vemos que él queda así supremamente dorado Casi quemado Porque me estaba tardando en voltearlo mi preciosa No nos haga la estúpida y lo deje ahí quemar Porque nadie se lo va a comer ¿Ok? Bueno entonces ahí Rápido mi precioso Que la cuestión es de hambre Que es que aquí mientras tanto Mientras está estando allá la tortilla Vamos rayando nuestro quesillo así de escándala Porque el quesillo va rayado No es que usted va a hacer la estúpida Y va a usar el quesillo así sin rayar Cuidado con esa ¡Tal de escándala! Listo estúpida Vemos que ella ya está por el otro lado Vea está divina Si usted no la sabe voltear así mi preciosa Pues tiene que hacer un curso intensivo en Harvard Cómo voltearle la arepa Cómo voltear la arepa Cómo voltear esto Bueno entonces ahí ya lo tenemos Está la llama supremamente apagada Porque no apagó la pinche estufa Yo no entiendo por qué tenía que apagar la estufa Como si uno le hubiera hecho apague Ahí a la llama bajita Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a echarle así el quesillo aquí divino Así supremamente apoteósico La mitad la dejamos sin nada Esta mitad es la que vamos a ponerle así el quesillito divino Y le vamos a poner entonces nuestro jamón Yo lo voy a partir así en la mitad Con un cuchillo para que me quede más estético Así De escándalo Y lo ponemos ahí Ahí Si usted quiere le puede echar más quesito aquí Así divino Así Y le pone más Y vamos a cerrar Listo La vamos a cerrar ahí Vamos a dejar que dore por ahí Por ese lado Y luego la volteamos Para que sea mariquísima Ay mentirita No haga la estúpida Pues la volteamos para que dore por el otro lado Estúpida Ush ¿Por qué más va a ser? Lista estúpida Entonces la tenemos que girar La tenemos que voltear Mis preciosas Así divina Vea ya está bien doradita por acá Tenemos que dejar que dore por el otro lado Así con la llama La llama está bajita preciosa Porque si usted la pone arrebatada Pues se le va a quemar O sea Usted no está haciendo ahí un carbón Usted está haciendo ahí Una tortilla Una tortilla de jamón y queso Mi preciosa Esto está hipoteósico Ay Es que ya está Ya está Mi preciosa Entonces con mucha precaución Lo vamos a sacar Y lo vamos a poner en nuestro plato Así de escándala Ay Y uno lo puede doblar así a la mitad Vea Así Llega y lo dobla así a la mitad Y queda así supremamente apoteósico Y así mismo Vamos a hacer el procedimiento Con el resto Con las medidas que yo le di Que es una taza de harina La taza de leche El queso El huevo La mantequilla La sal Todo eso De ahí salen cuatro Cuatro de estos Mi preciosa Así que Si usted tiene un batallón de familia Le va a salir baratísimo alimentarla Con puro de esto Con tortilla y jamón y queso Vamos a probarla Vamos a probarla Así supremamente de escándalo A ver Dónde está Cuartamos aquí así Porque así Una tiene que ser así Algorotada Un tenedor Un tenedor Gracias producción Por el tenedor Vamos a probar ahorita así Soplemos Porque es que nos podemos estar Quemando el perro Cuerpazo Así ven Ay Esto está apoteósico Es que me encanta Espero que le haga Hilo de frito como lo he hecho Ya nos vemos en un próximo video Bye estúpidas Bye estúpida Bye estúpida Bye estúpida Bye estúpida